albacenes tía presenta su noticiero infotía bienvenidos hoy jueves 11 de mayo 30 minutos con ustedes vamos a estar hoy jueves para nuestros amigos clientes saludos para todos los clientes de todos los locales a nivel nacional como también para nuestros compañeros que a esta hora están atendiendo de forma amable a cada cliente en cada local aquí rápidamente cuando son exactamente 5 de la tarde con 15 minutos estamos en vivo en infotía aquí empieza su informativo con las noticias nacionales presentamos noticias nacionales en infotía correcto pasaportes perdidos en españa fue la noticia que tuvo eco el día de hoy en los medios locales mil pasaportes ecuatorianos se perdieron según lo que han dicho el 4 de mayo de 2023 la embajada de ecuador en españa alertó sobre el hecho al ministerio español de asuntos exteriores en este caso la unión europea y cooperación también tienen conocimiento sobre el tema los pasaportes habrían extraviado durante el transporte de una valija diplomática desde ecuador hacia otro país en enero de 2021 pero recién se da a conocer la noticia en un oficio difundido por el medio español el confidencial la embajada de ecuador detalla que los pasaportes perdidos corresponden a dos series este 10 de mayo del presente año la cancillería ecuatoriana emitió un comunicado sobre el caso el documento informa que los mil pasaportes se extraviaron el 4 de enero de 2021 mientras eran enviados al consulado del ecuador en nueva york eeuu como destino final según la cancillería se tomaron las acciones legales correspondientes y se denunció el hecho a la fiscalía general del estado y a la policía de nueva york hasta ahora no se han encontrado a los responsables desde el 2021 han pasado dos años y recién sale a la luz prácticamente esta noticia que preocupa porque son mil pasaportes ecuatorianos a manos de quien llegaron y para qué y por qué eso es lo que se debe investigar y que se detengan a los responsables porque no es uno ni dos son mil pasaportes ecuatorianos que se habrían supuestamente extraviado a esta hora 5 a la 3 con 17 minutos el cohe nacional una noticia que si alienta a seguir adelante porque hemos hecho las cosas bien durante el proceso de vacunación y hay que destacar este gobierno y el gobierno anterior si realizaron un proceso de vacunación bueno para que todo el país prácticamente esté libre del kobe 19 y hoy el cohe nacional declara el fin de la emergencia por kobe 19 en su momento la oms lo dijo pero ya hoy el cohe prácticamente acepta lo que la oms la organización mundial de la salud decidió y en este caso la mañana de hoy jueves del presente año el 11 de mayo el presente año juan zapata que también es ministro del interior y a su vez está a cargo del cohe nacional informó que ecuador acoge las recomendaciones de la oms sobre el fin de la emergencia sanitaria mundial y a partir de este día van a considerar prácticamente al kobe 19 como un virus respiratorio y será integrado a su sistema normal de vigilancia es decir en el ecuador se da por terminar la emergencia sanitaria la emergencia de salud por esta enfermedad y se resolvió que el cohe nacional deje de tratar el tema kobe 19 la plenaria del cohe nacional ha acogido el informe del ministerio de salud pública y se cierra el cohe nacional por el kobe 19 dijo el secretario de estado las autoridades aclararon que se mantendrán los estudios para identificar posibles nuevas cepas y que la vacunación para todo el pueblo ecuatoriano quien no se ha vacunado aún continúa y de forma gratuita es decir usted si de pronto no se ha puesto la primera hasta la cuarta dosis acuda a los centros médicos manejados por el ministerio de salud pública que aún continúa el proceso de vacunación el mismo ministerio dio a conocer las cifras de fallecidos durante la pandemia por ejemplo en el año 2020 lamentablemente murieron porque hoy 19 23 mil 793 personas en todo el país sólo ese año en el 2020 mientras que en el 2021 la cifra aumentó fallecieron por kobe 19 en nuestro país 42 mil 4 personas en 2022 murieron la cifra ahí bajo de forma considerable 1.661 en total se registraron 67 mil 527 defunciones como consecuencia del kobe 19 mientras que los casos confirmados por laboratorios de esta enfermedad fueron de más o aproximadamente un millón 65 mil 13 personas el éxito de la vacunación y es hay que decirlo porque así fue el éxito de la vacunación consiguió una reducción de la letalidad del 11 por ciento al 0.38 por ciento por ejemplo en 2023 se confirmaron 17 mil casos confirmados prácticamente todos tenían como 19 de estos casos de los 17 mil sólo fallecieron 69 personas prácticamente porque tenían enfermedades catastróficas es decir que el proceso de vacunación sí fue bueno y si usted de pronto aún no se ha vacunado si conoce a alguien que no se ha vacunado invítelo acudan al centro de salud más cercano y prácticamente no se llevarán ni 15 minutos con el proceso de inoculación con esta información continuamos a esta hora cuando son 5 la 3 con 20 minutos mensaje de iglesia católica por crisis que atraviesa nuestro país que dijeron los padres los curas de la iglesia católica la conferencia episcopal ecuatoriana llamó a los ecuatorianos a impulsar el diálogo para llegar a un gran acuerdo nacional que permita construir un nuevo país ante la crítica situación que atraviesa prácticamente el país la crítica situación política que se vive hoy por hoy el pronunciamiento de los obispos se da tras la aprobación del juicio político al presidente de la república guillermo lasso acusado por oposición de peculado en un comunicado difundido el 10 de mayo del presente año la iglesia católica ecuatoriana aseguró que ha visto con preocupación y descontento la situación del país que también afronta desde hace dos años una espiral de crímenes y delitos hemos quedado al amparo de las mafias y de las bandas criminales sostuvo la iglesia católica en su escrito que reprochó a los políticos y a las autoridades en general por haberse sumido presuntamente en un espectáculo que no hace reír a nadie que se deben de preocupar más por el bienestar de todos el tema de la seguridad si preocupa incluso ha llegado para que se pronuncie la iglesia católica ha golpeado y ha llegado a lo más alto con esta información cerramos las noticias en el ámbito nacional que pasa en el ámbito internacional aquí se los contamos estas son las noticias internacionales en infotía preocupación para los migrantes caducó hoy el título 42 en eeuu qué significa el título 42 el título 42 en eeuu entró en vigencia en el gobierno de donald trump a propósito de la pandemia de kobe 19 e impedía que los migrantes indocumentados sean expulsados de forma inmediata había ese impedimento por kobe 19 desde este jueves es decir desde hoy 11 de mayo la norma caducó y entró en vigencia el título 8 así se llama el tit este la norma ahora en los eeuu con el que ahora los migrantes enfrentarán consecuencias más graves quienes crucen la frontera sin solicitar asilo primero serán expulsados el departamento de seguridad nacional de los eeuu informó que el fin del título 42 durante más de un año así tiene finalidad el día de hoy en 2021 el organismo comenzó los esfuerzos de planificación de contingencia que incluyeron prácticamente la creación de un plan operativo y simulacros continuos en lo que va del año 225 mil personas se fueron regresadas desde territorio estadounidense mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 170 mil y expulsaron aproximadamente a 440 mil bajo la legalidad del título 42 con la vigencia del título nuevo el título 8 quien se ha expulsado está sujeto a un a una prohibición de admisión a eeuu de al menos cinco años no puede ingresar por cinco años y puede enfrentar un proceso penal en el caso de que intente ingresar a ese país de forma ilegal hoy por hoy los migrantes están preocupados porque podrían ser deportados por el gobierno norteamericano esta medida entra en vigencia desde hoy 12 de mayo una vez que caducó el título 42 tiene años de funcionamiento en eeuu y se creó para el control de la migración en las tres fronteras las autoridades de migración informaron que no se abrirá la frontera entre eeuu y méxico continuamos a esta hora cinco la tres con veinticuatro minutos fin de la emergencia sanitaria por la viruela del mono así lo dieron a conocer hoy la ome la oms el director general de la organización mundial de la salud oms anunció que la emergencia sanitaria por la viruela del mono llegó a su fin qué bonita noticia no recordemos que siempre aquí en infotía informamos los casos que se reportaban y hoy ya esta emergencia da prácticamente por terminada esta noticia así lo dieron a conocer hoy por la mañana según un portal de noticias internacionales los expertos consideran que la viruela del mono y no es una amenaza ya considera a nivel internacional como principal argumento para declarar la terminación de la emergencia sanitaria mundial por dicha enfermedad no es una emergencia por eso se da por terminada el anuncio se hizo una semana después de que la misma oms diera por finalizada la emergencia sanitaria por kobe 19 lo que implica que las dos enfermedades deben administrarse como cualquier otro cuadro infeccioso en los sistemas de salud tenemos más información que pasa con reino unido reino unido va a donar miles de lo que se sabe de misiles a ucrania para que ucrania se pueda defender continúan los eventos violentos en esa nación el ministro británico de defensa confirmó el día de hoy en el parlamento que su gobierno enviará misiles de largo alcance al ejército ucraniano hoy puede confirmar que el reino unido va a donar misiles a ucrania son misiles de largo alcance convencionales y de y se y de precisión de lo que se sabe explicó el ministro ante la cámara de los comunes baja el posible envío que ahora se ratifica había sido recibido con amenazas por parte de rusia que es el país que en febrero del año pasado inició el ataque que interpreta esas nuevas capacidades para ucrania como una escalada que será respondida de forma proporcional la donación de estos sistemas de armamento da ucrania la mejor probabilidad de defenderse frente a la continuidad o a la brutalidad por parte de rusa de rusia que continúa y que sigue con los ataques donde lamentablemente miles de civiles y militares han muerto por estos ataques violentos así que reino unido va a apoyar a ucrania donando misiles para que se puedan defender de rusia con esta información culminamos las noticias en el ámbito internacional qué pasa en el bloque deportivo quién llevará la 10 en el mundial de la sub 20 como también se dice que futbolistas ecuatorianos están inmersos en esta investigación en brasil que supuestamente habrían recibido coimas para modificar ciertos resultados de algunos partidos en brasil aquí empezamos el bloque deportivo toda la información deportiva en infotía correcto se preguntaban quién llevará la 10 en el mundial sub 20 ya se decidió la selección ecuatoriana de fútbol de la sub 20 dio a conocer los dorsales que usarán los 21 jugadores durante el mundial juvenil que arranca el 20 de mayo en argentina la mini tri que compartió su foto oficial definió a las a su 10 prácticamente quien va a llevar el 10 la camiseta número 10 será nilson angulo el talentoso volante ofensivo ecuatoriano del anderlet que juega en bélgica toma el número dejado por patrickson delgado quien lo la usó durante el sudamericano pasado y que no fue ratificado para esta edición que lamentable angulo llega como una de las figuras a seguir de ecuador en el torneo mundial ya que se encuentra militando en el equipo principal del anderlet por allá en este equipo internacional ingresando habitualmente al cambio si bien su equipo no tuvo una buena temporada el jugador tricolor con también experiencia en la selección mayor ha sumado minutos para su crecimiento el ex jugador formado en las canteras de liga de quito prácticamente es reconocido por su velocidad y capacidad técnica sumado a su fuerte remate de media distancia lo que lo hace un peli un jugador muy peligroso y potente haciendo un repaso angulo se suma prácticamente a figuras tricolores que usaron el 10 en la sub como jordan rezabala en el 2019 y brian cabezas en 2017 ecuador integra el grupo b en el mundial de la sub 20 junto a fiji eeuu y eslovaquia los mejores deseos para estos jugadores semillero esperemos que les vaya muy bien tenemos más información y es una información un poco delicada porque porque jugadores ecuatorianos estarían inmersos en esta investigación manejada por la fiscalía de brasil jugadores ecuatorianos podrían ser incluso encarcelados en ese país escándalo en brasil claro escándalo el ministerio público de goias donde inició la investigación donde se abrió la investigación pudo ha puesto prácticamente en marcha la operación pena máxima así se llama la operación o la investigación por la sospecha de amaño le llaman amaño de partidos en distintos partidos realizados en la primera división de brasil involucrando entre otros jugadores a dos futbolistas ecuatorianos lamentablemente está brian garcía y leonardo realpe ambos futbolistas tricolores son mencionados en los registros de la investigación de la fiscalía de brasil prácticamente el estado de goias asegurando que serían parte de un grupo de profesionales que son sospechosos de cobrar sobornos de hasta 20 mil dólares cambio de a cambio de forzar tarjetas amarillas o rojas cometer penaltis o perjudicar a sus equipos para favorecer a la mafia de las apuestas deportivas garcía de atlético paranaense ya fue separado por el equipo en su momento él militaba acá en ecuador en el independiente del valle en aquel partido atlético paranaense contra fluminense garcía por ejemplo entró al minuto 87 y en ese minuto cometió una falta para sacar una tarjeta amarilla y supuestamente esto da pie para que se dé la investigación en su contra por su parte leonardo realpe es mencionado en una lista de apuestas por los partidos correspondientes a un fin de semana de octubre de 2022 sin embargo el bragantino que es el equipo donde él juega no ha determinado alguna acción sobre su jugador de lo que se conoce de lo que he podido leer supuestamente estos jugadores que son algunos entre brasileños y también los dos ecuatorianos esperemos que no sean sancionados esperemos que no sirvan no reciban una pena si se comprueba que prácticamente no hicieron nada supuestamente estos jugadores habrían amañado habrían prácticamente hecho todo lo posible para que se emitan tarjetas amarillas tarjetas rojas penaltis a favor de aquellas personas que apostaban por un partido a favor de estos ciudadanos que apuestan grandes cantidades de dinero y a cambio de lo que ellos conseguían les pagaban desde 6 mil dólares hasta 20 mil dólares de lo que se conoce todo está manejándose como una investigación aún no son culpables a esta hora 5 la 3 con 32 minutos rápidamente vámonos al bloque de entretenimiento la colombiana Shakira sigue siendo noticia y en esta ocasión ha sido fotógrafo fotografiada captada con lewis hamilton sin duda alguna los ojos del mundo prácticamente lo están en medio de lo que hace lo que no hace la cantante colombiana el espectáculo prácticamente está inmerso en su día a día sobre la cantante colombiana prácticamente se sabe de todo que hace o que no hace y en este caso en este caso la vieron con el piloto lewis hamilton en miami una vez que la barranquillera se mudó a ese lugar a miami estados unidos junto con sus hijos en los estados unidos fotógrafos y paparazzis le siguen el rastro si a cada minuto no la dejan tranquila es así que tras el encuentro que tuvo con el actor tom cruz que también las imágenes se viralizaron lo que más impacto y especulaciones han generado son las salidas con el piloto británico lewis hamilton tras descubrirlos prácticamente cenando juntos salieron a la luz o fotografía lo que sería un paso un paseo en yate con amigos por la bahía de biscayne o sea yo creo que con amigos tú puedes salir a pasear irte pronto a comer no hay nada de malo no hay nada de malo son amigos de lo que se sabe en la foto se puede observar a su hermano tonino quien hace poco tuvo un encuentro medio medio fuerte con el ex de su hermana gerard piqué se habla que incluso se fueron de golpes supuestamente ese día shakira lució el mismo traje de baño lila con flecos que confeccionó hace un par de años atrás incluso en las imágenes se ve el comparativo no si hay algún romance si de pronto el piloto no tiene una relación con nadie y ella está soltera pueden iniciar una nueva relación porque no si están solteros tenemos más información en el ámbito del entretenimiento actriz habría sido secuestrada por extraterrestres supuestamente de lo que dicen no sandra reyes conocida por su papel de paula dávila en la novela pedro el escamoso como la pueden ver en el gráfico en la gráfica hizo una declaración que sorprendió a todos en colombia fue secuestrada supuestamente por ex extraterrestres de lo que ella ha contado ella aseguró en un programa de colombia lo que le pasó en su relato dijo que el al principio pensaba que se trataba de un sueño pero que después entendió que era realidad la actriz de 47 años de edad muy conocida en pa en colombia detalló que los seres de otros planetas eran transparentes según ella y que no todos tenían buena actitud inclusive aseguró que salió del planeta porque fue a un lugar con una atmósfera rara según ella repetimos después de esa aventura ella decidió investigar más sobre esos temas y ahora se siente muy atraída por todo eso está estudiando está investigando reyes la actriz dejó desde hace algunos años su trabajo como actriz y decidió meterse de lleno en el estudio de la energía y la relación del hombre con el planeta será verdad no será verdad todo puede pasar no tenemos más información ahora anuel que pasa con anuel doble a prácticamente está inmerso en otra polémica este cantante en medio de la polémica rosa que se desató en redes sociales a propósito de la canción de anuel doble a que le dedicó a su ex novia carol y el intérprete urbano publicó una fotografía que encendió más todo prácticamente lo ha hecho más fuerte de lo que se pensaba en este caso en su cuenta de instagram anuel publicó una foto en la que aparece junto a un cartel en el que se lee un insulto en contra de fersho actual supuestamente pareja sentimental de carol g será que está celoso y en una segunda publicación del carrusel de anuel se ve un clic de la popular película de mario bros pero modificada para bowser canta e incluso se escucha hasta un insulto en el lugar de la letra original la publicación significó que miles de usuarios en redes sociales criticaran al cantante anuel y dejaran comentarios como dime que tienes 0% de madurez sin decírmelo mi amigo que dice que ya la superó intentando recuperar la fama porque carol g ya no y otros más todos están en contra de anuel y obviamente defienden a la cantante colombiana carol g y que supuestamente con todo lo que está haciendo está adquiriendo más fama está adquiriendo que lo nombren para estar prácticamente en la palestra en la palestra pública todo puede pasar de pronto es marketing lo cierto es que hay polémica entre fersho carol g y anuel 5 la 3 con 37 minutos que pasa en el bloque de tome nota atentos porque las gasolinas super y eco plus bajan 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 de precio bajan de precio acá en nuestro país de cuando a todos nos interesa obviamente aquí se los contamos en tome nota su noticiero infotía presenta el segmento tome nota correcto a esta hora ya para finalizar infotía tome nota las gasolinas super y eco plus bajan de precios desde las cero horas de hoy de hoy o sea ya para mañana las gasolinas super premium 95 y eco plus 89 bajarán de precio así lo informó en un comunicado la empresa pública petro ecuador de esta manera el nuevo precio referencial sugerido para la comercialización de la gasolina super premium 95 será de 3.97 centavos por galón esto representa una disminución de dos centavos en relación al estable a lo establecido en el mes de abril en tanto la gasolina eco plus 89 tendrá un precio referencial de tres dólares con un centavo por galón en barril perdón en abril se comercializó aproximadamente en 4.07 la diferencia es bastante antes se pagaba cuatro con siete centavos por galón y ahora desde mañana desde hoy para mañana sólo va a pagar tres dólares con un centavo por galón como cada mes el cálculo de este valor se realiza en base a los precios actuales del petróleo y sus derivados en el mercado internacional petro ecuador recordó que las gasolinas extra y eco país mantienen su precio fijo es decir en 2.40 centavos por galón el diésel también conserva su precio en 1.75 centavos por galón estos dos tipos de combustibles están subsidiados por el estado en la información de última hora así que desde mañana hay nuevos precios en estas dos gasolinas cuando son exactamente cuando ya son 5 la 3 con 39 minutos estamos finalizando hoy jueves info tía hoy jueves 11 de mayo recuerden si de pronto usted quiere comprarle algún regalo a su mamita por el día de las madres puede venir a calma senestía a nivel nacional tenemos los mejores productos tenemos los mejores productos y con los mejores precios para que usted de pronto le regale ese ese obsequio o le regale eso que de pronto usted quiera conseguir ese detalle no de pronto una caja de bombones algún electrodoméstico todo lo que usted desee para su mamá acá lo puede conseguir en almacenes tía recuerden mañana nuevamente estaremos con ustedes acá en info tía a partir de las 5 de la tarde soy paul tutibén que todos ustedes tengan una linda tarde y una linda noche gracias por acompañarnos esto fue info tía el noticiero de almacenes tía